Desde hace un par de temporadas se ha estado rumorando de un posible cambio del pelotero dominicano de los Yankees, Miguel Andújar. Pues en estos momentos han llegado un sinnúmero de movimientos y hasta ahora no hemos visto nada para el jugador. Hace poco vimos partir a Gary Sánchez y al colombiano Giorgela, pues ahora se hizo oficial lo que es una transacción que involucró al líder de cuadrangulares de MLB en el 2020. El primer avance y designado Luke Boyd. Y es que hace poco, tras la firma de Rizzo a los Yankees, Boyd sabía que su futuro era incierto con el conjunto y más sabiendo que pasó la mayoría de la temporada lesionado. Además, según Eric Bola, escritor de los Yankees de Nueva York, el equipo ya estaba buscando nuevos destinos, tanto para Andújar como para Boyd en las mayores. Pues eso se dio más rápido de lo que se esperaba, por lo menos para el primer avance. Y es que para esta temporada, los del Bronx lo incluyeron en un cambio hacia los padres de San Diego, según un anuncio de los mismos equipos este viernes. Mientras que los Yankees recibieron al lanzador derecho Justin Lange, quien fue seleccionado en la primera ronda del sorteo del 2020. El primer avance box de 31 años ha demostrado ser un poderoso bateador en varias ocasiones, bateando de por vida para 2.67 con 73 honrones y 203 carreras impulsadas en un total de 351 juegos jugados. Además, que batió para 2.39 con 11 honrones y 39 carreras impulsadas en tan solo 68 juegos la temporada pasada, tras haberse perdido casi 100 partidos, siendo uno de los peloteros que se notificaron con baja para los muros, con lo que fue una inflamación en la rodilla derecha. Lange, quien llega a los Yankees, es un prospecto de 20 años que solo ha visto acción en ligas menores la campaña anterior, donde solo lanzó 22 entradas, dejando efectividad de 6.95, mientras que Boyd, de 31 años, con varias temporadas en MLB, se convierte en agente libre para el año 2025. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.